¿Cómo se preparan? Bien, bien. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos arrancando mañana. ¿Con qué expectativa? Bueno, a ver, hablemos un poco, primero Alicia, del programa en general, si te parece, las visitas destacadas que vamos a tener, y montones de autores locales, que es increíble la cantidad de autores locales que hay. Sí, en realidad charlábamos que hay 80 presentaciones, algunos libros más, porque hay presentaciones donde se han unido a 3 o 4 autores, y bueno, por lo menos el 70% de esas presentaciones son autores locales y regionales. Buenísimo. Y por primera vez este año, me parece que por primera vez tenemos varios visitantes a nivel nacional, pero mayoritariamente siempre ha sido lo local y lo regional lo más destacado de la feria. Es verdad. Ahora después hablamos de los nacionales, pero la cámara, se viste de fiesta, ya hay una gran revolución ahí en la cámara empresaria. Sí, 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 estamos muy contentos, sí, de año tras año, participar de este equipo de trabajo que organiza la Feria del Libro, y bueno, este año toca en la institución, así que se va a hacer ahí en la calle Mitre, en el salón principal de la cámara empresaria. Tenemos, como decía Alicia, muy buenas expectativas, esperamos mucha gente, y bueno, año tras año hemos ido creciendo y se ve ese proceso, y este año, justamente en los 15 años, en el aniversario número 15 de la Feria del Libro, creemos que es una de... tenemos muy buenas expectativas y esperemos que la gente nos acompañe como siempre, ¿no? Sí, claro que va, además que ya es un clásico, se ha convertido en un clásico. Exactamente, es un clásico. Y es impresionante la cantidad de gente que va, es lindísimo ver la feria en plena ebullición. Cuando se pone en marcha, digamos, es maravilloso. Sí, 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 es maravilloso. Sí, para Tandil es un evento clásico, como decís, se ha convertido en algo que la gente espera. Todos los salones, las disertaciones, las presentaciones, todo en el mismo momento, no, es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Sin dudas es el evento cultural que más gente lleva en la ciudad, sin ninguna duda. Es verdad. Bueno, Alicia, ¿algunos nombres nacionales que van a estar aquí también en la Feria del Libro? Bueno, seguramente me voy a olvidar de alguno. No importa. Pero, bueno, el viernes ya lo tenemos, por ejemplo, a Marcelo Larraqui, a Florencia Canales. ¿Querés mencionar, por ejemplo, autor y algunos de los libros que han escrito, o lo que vienen a presentar acá? Si no me voy a acordar de todo. No, 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 que te acuerdes. Pero bueno, Marcelo Larraqui estará con Primavera Sangrienta. El de Florencia Canales, número 4, tendría que traer a mi hija acá, que quiero hablar de eso. ¿Cuál es? ¿El del Puma o no? La Hora del Destierro. La Hora del Destierro. No, el de la Mirada del Puma es de Gloria Cazañas, que va a estar el sábado. Ahí está. Eduardo Sacheri, que no presenta libros, pero va a ser una linda charla de fútbol y de la vida, como hace siempre. Mariana Subic, con el origen. Bueno, Andrea Milano va a estar con En Brazos de mi enemigo. Gabriela Exilar. No me acuerdo el nombre del libro. No importa, no importa, pero son grandes nombres. Sí, muchísimos autores muy importantes. Ludovic Asquero. No nos olvidemos, Ludovic Asquero. Por favor. Más de 30 años que no viene a la ciudad. ¿En serio? Sí. Y bueno, y viene, es maravilloso tenerla, porque además es una institución, digamos, en Argentina, en lo que es el Zodíaco. La verdad que estamos muy contentos porque sí quiero dejar un agradecimiento especial, porque siempre en las fotos de la feria hay alguna gente. Pero a Virginia Pecorelli y a Ludmila Keegan, que se han puesto la feria al hombro y que van a ser una parte fundamental de esta feria. Por ahí ellas están, no sé si son tan humildes, pero bueno, todavía están un poco escondidas. Vale la pena resaltarlas. Y a Ludmila dos grandes laburadoras, la verdad que es impresionante. No, de verdad que es impresionante. Impresionante, impresionante. Porque además la cámara hay que reconvertirla, ¿no? Sí, exactamente. Formatearla en modo feria. Exactamente. Y pensar que vienen... Hablábamos eso con Virginia. Claro, vienen 40 feriantes, todos con sus inconvenientes, con sus posturas, con sus necesidades. Entonces, y Virginia y Ludmila están ahí todo el tiempo, bueno, solucionando cosas. Sí, y cada sala de la cámara está destinada a la feria. Así que realmente se transforma en estos cuatro días. Digo, el salón donde se reúne el directorio de la feria pasa a ser un auditorio. Exactamente. Por ejemplo. Que ahora la nueva conformación de ese espacio permite una mayor adaptación y aprovechamiento del espacio. No sé qué cantidad de personas sentadas entran ahí, pero creo que ya debe estar armado como auditorio. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue precisamente, hacía tiempo que se venía analizando ese cambio. Era una mesa tradicional, histórica, estructurada, que era muy linda, estéticamente, funcionalmente, pero cuando había este tipo de eventos y este tipo de exposiciones y se necesitaba la sala, no podía removerse. Así que lo que se hizo, un cambio, se hicieron mesas móviles, así que ese es un auditorio más hoy en día. Cuando no es sala de reuniones. Y también tenemos que mencionar la gentileza de la gente del espacio de enfrente, del gimnasio que nos ha cedido, gentilmente, viernes, sábado y domingo, el lugar para hacer presentaciones. También va a haber presentaciones, sí. Por primera vez, una sala que va a llevar el nombre de un autor tandilense, esa sala se va a llamar Hugo Nario. Ah, qué lindo. Y bueno, y ahí va a haber presentaciones, igual que en los otros dos lugares, todo el tiempo. Bien, así que ahí va a estar también funcionando en simultáneo. Sí, sí. ¿Cuántas salas de presentaciones hay? Tres. Tres. Tres salas. Tres salas llegaron a armar. Desde las 16 y hasta las 22. No, no, y podríamos haber armado más. De verdad, porque esta feria es como mágica, digamos. Todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere presentar. Hoy todavía nos siguen pidiendo lugares para presentar libros. Increíble. Es maravilloso. Contame de tu amigo Sacheri. Eduardo. Contame de Sacheri. Bueno, porque es mi amigo y es mi punto débil, Eduardo. Va a estar llegando a Tandil el viernes, alrededor del mediodía, con el vino bajo el brazo. Sí, señor, con el vino bajo el brazo. Va a estar, si Dios quiere, aquí en la picada. Va a estar en la picada. Después, muy gentilmente, arreglado con Marta Meineri, va a estar dando una charla en el Colegio San Ignacio. Ya me estaban preguntando del colegio a qué hora termina la picada. A qué hora termina la picada, porque de acá vamos para allá. De acá se va al colegio. Bueno, Eduardo, yo no tengo más que palabra. Siempre le agradezco tanto que cada vez que lo invitamos, estuvo en la primera. Estuvo en la primera, increíble. En la primera feria. Después vino a varias ferias más. Y yo recuerdo, no sé si hace cuatro o cinco años, ahora cuando nosotros cumplimos 15 años, Alfa. Él se tomó un micro a las cinco en Liniers. Vino, estuvo todo el día con nosotros y se fue. Digo, hay cosas que, Eduardo, sigue siendo el mismo tipo que en el año 2000. Vino por primera vez a presentar un libro a Tandil. Tiene como una cosa muy especial con esta ciudad. Sí, con la feria y con vos, particularmente. Bueno, porque, nada, él siempre dice que cuando no lo conocía a nadie, y es verdad, yo lo invité y él de eso no se olvida. Pero además es una gente maravillosa. Eso es su mujer, sus hijos. Yo no me voy a cansar de hablar bien de él nunca. Bueno, lo tendríamos acá, si Dios quiere, el viernes y vamos a tener una gran charla. ¿Qué cosas les parece importante indicar respecto a cuestiones prácticas? Digo, de días, de horarios. ¿Se paga una entrada a la feria? ¿Es libre, gratuito? Todos esos detalles quiero que me cuenten. Bueno, arrancamos mañana a las 16 y hasta las 22, miércoles, jueves y viernes, por supuesto, siempre entrada libre y gratuita. Y sábado y domingo arrancamos a las 15. Bien. Abrimos una hora antes. Y me parece que va a haber para todos... Ah, hay algo muy importante. A ver. Podemos contar. Por primera vez tenemos la adhesión del Banco Provincia. ¡Qué bueno! Que todos los clientes del Banco Provincia van a tener en la feria entre un 25 y un 40% de descuento. Los que van a comprar en la feria 25 a 40. El 60 o 70% de los stands, porque obviamente no todos se adhirieron a la promoción. Correcto, los que tienen la promoción. Pero todos los que nos adherimos va a haber entre un 25 y un 40%. ¿Tarjeta Banco Provincia? Sí, una promoción. ¡Qué bueno! La primera vez que en la feria... Este es un agradecimiento particular a Paula Sanmiguel, que también se puso la feria al hombro dentro del banco y hizo que esto saliera. Y Paula Sanmiguel, la verdad, una gran trabajadora. Una maravilla persona. Una gran trabajadora, efectivamente. Bueno, así que mañana empieza la feria del libro. No se lo pierdan. ¿Dónde se puede consultar el programa online? Ustedes lo tienen ahí en la mano. ¿Pero hay alguna forma? En la página. En la página de la... No hay que yo te la recuerdo. Acá está. ¿Y vos crees que yo veo mejor? Feria del Libro Tandil.com.ar. Acá tenemos uno que ve. Perfecto, buenísimo. Buen día. Feria del Libro Tandil.com.ar. Ahí entran y consultan todo... Y ahí está todo el programa. Todo el programa. Buen día, horario, días, salas. Y el programa en papel está en el Centro Cultural Universitario, en la Cámara Empresaria y en Alfa Librería para retirar también. Para retirar gratuitamente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos. En el próximo bloque vamos a seguir hablando de la feria, pero desde la editorial de la UNICEF. De la Universidad. Por ahí anda ya Gerardo Tazara. Gracias y nos seguimos encontrando. A vos, gracias. Muchas gracias a vos. Feria del Libro Tandil.com.ar.